www.feyyaz.com 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 ¿Ya cuántos años tienen con el negocio? Ya, tenemos un ratito. ¿Qué será? ¿Con cuántos? 15 años. ¿Y cómo fue que empezó? Pues ahí... ¿Dónde aprendiz a hacer las camitas? Aprendimos. Eso ya viene de herencia. ¿Por qué? Mi papá era pues este... Él era... Trabajaba pues en esto. El que nos dejó pues esto. ¿Cuántos años entonces tiene ya la tradición? No, pues ya... Yo estaba chiquillo. Cuando mi papá era pues trabajador. ¿Cómo se llamaba tu papá? Pancho. ¿Pancho qué? Pancho Ayala. ¿Y él de quién enseñó? ¿Cómo estuvo? Pues ahí sí no supe cómo estaría la... La cosa va. Pero ya... Ya... Eso... O sea, nosotros pues ya... Ya aprendimos de él. Pero yo apenas me acuerdo cuando él trabajaba pues para los carniceros. ¿Y cuál es la diferencia de tus carniceros de otros? Porque tienes mucha gente. ¿Quién sabe? Pues pues que no es el mismo sazón. Pero bueno, uno trata de echarle pues lo más que se pueda. ¿Y a qué hora empiezas a hacerlas? Pues llegamos aquí a las... Como a las siete. Para que salgan más o menos. Nueve y media. ¿Y a esa hora... Pero eso ya mataste? Y ya nada más estás cocinando. ¿Cómo está? ¿Ya mataste puerco? ¿Cómo está? Pues se mata desde un día antes. Desde un día antes hay que... Hay que... Tener la carne ya lista. Que se enfrien una carne que esté enfriada. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Y qué te ha dicho de tus carniceros? O sea... Te ha llegado gente que diga... Ah... Supe que... Vino de tan lejos a las carnitas. ¿O cómo? Pues... Pues mira... Hay mucha gente que viene de muchos lados. ¿Verdad? De muchos lados. Este... Viene de... Gente de México. De... Que llevan puer. Digo... Les han gustado. Y es gente que sigue viviendo. ¿Verdad? Viene gente de... Este... ¿Y toda la familia está aquí? Sí. ¿Todos son familiares? Pura familia. ¿Quién y quién están? Pues mis hijos, mis hijas, mi esposa. Y ellos somos los... Pura familia. ¿De qué horas terminas de vender? Pues... Hay... Hay rato... Hay días que... Que son buenos. Y pues ya... Vamos a decir a la una. Ya se acabó. Hay veces que... Estamos batallándole. Hasta más tardita. Cuatro, cinco de la tarde. No se le sabe, va. Pero... Ahí la llevamos. Ha, 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 ha.